Ahora, en este torneo, en donde se ha destacado, por esto, por jugar, por todos lados, ha variado tu estrategia, el equipo coreano, a veces con línea de 5, a veces con línea de 4, y él, dependiendo de todo, ha cantado por los resultados, tratado por el centro. El número 1 en el torneo de asistencia, es el cuarto de oportunidades creadas, el séptimo de disparos, y es un jugador con una calidad enorme, les recomiendo que lo vean. No se puede, no puede más thanar eso, pero no es la unidad, bueno, a ver, yo creo que sí, vamos a ver, y el equipo, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, que te tocan, que te ganen el targeto, aparte de, agundando en lo de la cárcel, el tema es eso, es lo que no es el motivo, porque él es el que saca rápido de la falta, para que, al final, el equipo de la ciudad de Ecuador, la que permite que el cargo se desestiguió, al menos pasó mucho lo que proponía Ecuador, lo interesado, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.